Ahora yo me llamo mamá, y tú te llamas mi milagro del cielo Dentro de la casa yo tengo el cielo, y las estrellas yo las tengo en tus ojos Mi vida yo la veo en tus ojos ¡Buenos días! Miren estos niños juiciosos comiendo ¡Mira! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí están comiéndose sus pequeñitos, ese es el desayuno favorito de ellos Mientras ven muñequitos Mi bebé, mi otro bebé ¡Buenos días! Tenía tiempo, bueno, sí, varios días que no grababa vlog Y dije, no, voy a grabar nuevo vlog, así que hoy me levanté así como con todas las ganas de grabarle cositas Por varios motivos no había grabado Uno, porque realmente lo que se hace en el día literalmente es exactamente lo mismo Nada interesante Más que estar aquí, yo, si les soy sincera, yo, yo, yo Yo no he sentido el encierro como tal O sea, no me ha pegado Porque me he enfocado en trabajar O sea, me he enfocado en trabajar durísimo con mi equipo Y de hacer crecer a las chicas De apoyarlas en todo para que ellas, pues, logren sus metas Para las que no saben Pues, estoy trabajando con una compañía multinivel Escríbenme para yo explicarte cómo va a ser todo Y desde el día uno empezamos a trabajar O sea, desde el día uno tú compras tus productos para tu cara y para tu cabello Enseguida empezamos a trabajar Yo les enseño todos los consejos, todas las herramientas que yo sé Para trabajar en redes de mercadeo Es el negocio del siglo XXI Así que no lo desaproveches Esto es lo más in ahorita O sea, es lo que, o sea, lo que estás mandando ahorita De hecho, hicieron como unos estudios Y justamente en esta etapa que estamos viviendo de crisis De encerrona y todo eso Es cuando más las personas han comprado online por internet Y lo bueno de este negocio Es que los productos que ofrecemos son productos esenciales O sea, son productos que nunca la gente va a dejar de usar O sea, la gente nunca va a dejar de lavarse la cabeza La gente nunca va a dejar de usar sus productos para el rostro, etc Entonces, son productos pues que son esenciales Ok, son de higiene personal Nuestros productos no tienen Nuestros productos no tienen competencia Son los únicos que tienen antienvejecimiento capilar Duran de 6 a 7 meses Imagínate, o sea, la cantidad que vas a usar es mínima Es mínima Y de verdad los resultados son prácticamente inmediatos Yo tenía el cabello totalmente estancado A mí no me crecía O sea, les puedo subir una foto aquí si consigo alguna De antes de empezar a usar los productos O sea, literal tenía el cabello como por aquí Y no solo eso, o sea, yo sufría de caspa Me picaba muchísimo O sea, ya cuando tenía casi 2 días Que me había lavado el cabello Me empezaba a picar la cabeza De la resequedad que tenía en el cuero cabelludo Y eso se acabó O sea, no tengo caspa Miren este brillo Mi cabello está literal virgen Como cuando estaba chiquita De verdad que tiene muchísimos beneficios Ojalá los puedas probar Pero bueno, básicamente eso Si quieres ser mi socia Simplemente escríbeme por Instagram Y por ahí platicamos Yo siempre les estoy dando seguimiento por allá Y lo bueno es que pasas de ser mi amibiri A ser mi socia Yo te agrego mi chat de WhatsApp Por ahí empezamos una relación como más cercana Más íntima Obviamente de socias Como yo siempre les digo O sea, la más interesada En que a ustedes les vaya bien Aparte de ustedes mismas Soy yo Yo las tengo que llevar a ustedes a crecer Enseñarles todos mis consejos Darles todos mis tips Mis herramientas Para que ustedes puedan crecer En todo esto de redes de mercadeo Pero bueno Voy a empezar el día Me arreglé Porque quiero grabarles otro videito Para el canal de belleza Y porque aparte Siento que cuando me arreglo en el día Como que estoy más animada Y estoy haciendo más cosas Entonces pues sí He tomado esa decisión Que creo que me ha ayudado muchísimo Desde temprano Pues me arreglo Y estoy en el día pues arreglada Ahorita obviamente Me tengo que cambiar la pijama Gracias Bueno, no estoy Esto no es una pijama Esto es tueta Pero sí Dice sleeping night Me voy a cambiar esto Para sentirme Más Pero bueno Me voy a cambiar esto Para sentirme un poquito más Quedando en pijama ¿Cómo tú dices? ¿Qué pasó, chamo? ¿Cómo es? Párate, párate, párate Y hace con las manitos Es que él está cocinando pan De verdad Sí, sí Porque yo le comenté Que le diera pan ¿Qué pasó, chamo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, no, no Yo te voy a comer a ti a beso No se puede ser Mira, vamos a Vamos a cambiarte esta pijama Dale Dale A cambiarte la pijama Ay, no fue Tipo baila Baby Pum 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 Baby Pum 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 Baby Pum 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 Baby Pum Canta, papi Baby Pum 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 Y bueno, entre las cosas que pasaron Estos días que no grabé vlogs Fue que le compramos esta cocinita al bebé Miren qué cuchitura, por favor Les voy a insertar un clip Porque grabé cuando se la estábamos dando Cuando se la estábamos entregando Para que vean su reacción Así que veanlo Coge esto porque vamos a ver esto Esta comida Le damos un regalo ¿Qué? ¿Un regalo? ¿Un regalo? ¿Un regalo? ¿Un regalo? ¿Quieres un regalo? Sí ¿Sí? Pero tiene que cerrar los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ¿No? Sí, cierra los Así, mira Sí Ajá Cierra los Cierra los Mira Mira ¿Viste? Eso es el negro ¡Mira! 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 ¡Eso, papi! ¿Qué? ¡Wow! ¡Plato! ¡El plato! ¡El plato! Mira, te va a buscar Te gusta Les decía que me gustó muchísimo esta cocina Porque va de acuerdo con la decoración O sea, miren los colores ¿Ven? O sea, como un gris clarito Con este... Es como un brown gris oscuro Entonces va con la decoración de la cocina Que por cierto está desordenada, gracias Pero me gustó porque como que no te... Como que no entorpece la decoración de la casa Entonces, pues sí Seguramente me van a preguntar dónde la compramos Y fue en Amazon Yo normalmente en Instagram le paso todos los datos De las cositas que voy comprando Y con el link y todo eso Pero se los voy a dejar aquí en la cajita de información Porque seguramente ya se habrá borrado Cuando vean este video Así que se los voy a dejar en la cajita de información Para que vayan si quieren comprar la cocinita Y sí, está increíble Bueno, este arroz quedó Demasiado rico Demasiado rico No, ustedes no se imaginan Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Demasiado rico Demasiado Si quieren la receta así como que bien Bien Detallada Básicamente es picas el pollito En trocitos chiquititos No tan chiquititos Pero sí chiquititos Los sazones Le echas ajo Le echas cebolla Le echas adobo Sazonador Yo uso este ¡Ay! Está abierto más Bueno, yo uso este Sazón Goya Este Que trae Culantro Y achiote ¿Ok? Y Bueno, y un poquito de sal Aunque ya con helado Es como que Ajá Y le echo salsa de soya Esto Le echo De esta ¿Ok? Entonces pones a sofreír Todo eso En el sartén Obviamente Luego los trocitos de pollo Con todo este condimento Y ya cuando esté listo Que esté doradito Que tú ves que está cocido Agregas el arroz ¿Ok? Cuando agregas el arroz Por ejemplo Yo por cada taza de arroz Agrego una taza y media de agua Entonces Si son dos tazas de arroz Pues son tres tazas de agua Y al agua Le agregas un sobrecito De este Del sazón Goya Entonces por eso Te va a quedar el arroz De este color Y lo agregas ahí Al ¿Qué se llama? Al sartén con el pollito Y ya Dejas que se haga el arroz Y listo ¡Hola Gaby! Gaby, Gaby Gaby ya pasó Todas sus materias ¿Ya no te falta nada? No Ya, ya casi Aunque le dijeron Que cuando está Tienes que regresar A la universidad Digo Yo voy a coger verano Desde aquí O sea, empiezo La semana que viene Otra vez Oh my God Me ha parado Por decirlo Pero bueno Todo es un sacrificio En esta vida Para lograr cosas importantes Me acabo de antojar De unas tostadas Con mantequilla de maní Y mermelada Bam, bam, bam ¿Qué es tu gala? Adivinen quién va a ser tequeño No sé si me vayan a quedar ricos Pero los voy a hacer Este, voy a seguir una receta De YouTube Puse al señor Mi receta de pan.com Voy a seguir al pie De la letra de la receta A ver qué tal veo Bueno, los tequeños Me quedaron deliciosos Entonces lo que hice fue Que los guardé aquí Los congelé Para dárselos de desayuno A mi bebé Vieron, hice unos como Más grandecitos Más larguitos Y otros chiquititos Entonces ya lo que hago Es como que En la mañana Los descongelo Y los pongo en el sacudito Con un poquitico de aceite Ahí para que se hagan Y listo Y hice estas Bolas Estas son bolas De Tequeños de Nutella Esto es tequeño de Nutella Y estas de Pasta de guayaba Y ya terminé De hacer mi antojo ¿Quién vino a abrazarme? ¿Por qué me estás abrazando, Estefano? Porque me gustó Tequeño Ay, mi vivita Cosita Y vino a buscar más Qué bueno Que te gustaron Qué grande está O sea Ustedes no me van a creer Yo pedí este sanitizer Por Amazon Hace más de un mes Y yo pedí El pote grande O sea No este Uno grande Gigante Pagué Creo que No sé si fueron Veinticinco O veinticuatro Por ahí Y me mandaron Esto O sea Este pote O sea Miren mi mano Y miren el tamaño De este pote O sea No es el que pedí Me robaron Pero bueno Peor es nada Siempre salía Que estaba agotado Que estaba agotado Que estaba agotado Que estaba retrasado El envío Pero en fin Ya me llegó Así que bueno Doy gracias a Dios Es por él Aunque sé Dale Titi Dale Con ti Sombrero Sombrero Dale Sombrero Dale Ahora baila Bueno Aquí estamos Cocinando ¿Qué estás haciendo? ¿Una hamburguesa? Ay Qué rica Esa hamburguesa Le vas a echar agua Le echó agua La maldita Ah Es que tiene unas recetas Especiales Ok Ok Mira qué nivel De concentración Por favor Mira ¿Qué fue lo que me dijiste Que se te acabó La papa? Los platos Ah Los platos Sí Ahí 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 te los guardé Ahí Mira Qué fue lo que me dijiste Que se te acabaron Las papas No hay papa Oye Él me dijo Que se le acabaron Las papas Y que hay que ir A comprar papas No sé Ok Échale Sal Papi Sal Condiméntalo Así Opa Manu Está haciendo Varias hamburguesas Para todo el mundo Ok Estás buscando El pan Verdad Se agacha Qué lindo Está rico Sí Eso es lo que tú Querías comer Uy Está caliente Está caliente Mami Uff Mmm Rico ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere cocinar? Sí ¿Y qué vas a cocinar? Yo lo voy a hacer ¿El almuerzo? ¿Vas a hacer el almuerzo tú? Este ¿Este? Sí ¿Y qué más? Hola mi amor Hola mi amor ¿Está rica la empanada? Ay Ay, ay, ay Qué rica estas hamburguesas Que preparó el nene Por favor Mira ¿Y eso? Mmm Huevito Ay Está sucio eso ¿Qué? Está sucio No No está sucio Mira ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Carne? ¿Carne? Sí Mmm Rico Y un huevito ¿Y el otro huevo ¿Dónde está? Ah Ah ¿Y el otro huevo? Aquí Mira Mételo en el microondas Para que se haga más rápido Mételo Otra Otra Ah bueno El huevo no se puede meter en el microondas Porque explota ¿Tú estás actuando? ¿Mhm? ¿Mhm? Ay Ay Mío El hombre araña ¿Tú eres quién? ¿Tú eres qué? Y tú El hombre araña El hombre araña Dice que Gaby es Hulk ¿Y el primo qué? Flash Flash Sí Ah ok Me quedaré aquí ¿Qué tú dices? Que me voy a casar Ajá Sí Pronto Primero hay que conseguir El cálculo Bueno ¿Qué sabes tú? A lo mejor yo no te cuento todo Ah No lo dejo todo para última hora Ay Dios mío Mami pero nosotros tenemos que dar el visto bueno a tus hijos Bueno pero primero tengo que estar 100% segura Y después bueno se los presento ¿Estás escuchando Benetton? ¿Cómo lo he hecho? Que ella no cuenta todo Que ella se va a casar pronto Pero que todavía no nos puede decir Este Mejor Mira la casa De este loco Ajá Entonces ¿Y te vas a quedar a vivir aquí en Estados Unidos? Claro Obvio Voy a viajar por el mundo entero Mira el pelito de mi mami Qué linda Eso Hola pelo lindo ¿Qué es usted? Que no me acuerdo Si hubo un novio Claro que sí Claro que sí mami O sea Mira este paro de agua de repente O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar? Pero la cara de mi hijo fue un poema No Aquel es más poema Bebé Bebé Mira Mira Venga acá Párate 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 Mira ¿Te quieres bañar en la lluvia con mamá? Sí Sí Dale pues Uno Dos Toma mami Tres Graba bien Dale Dios Dios cambió mi vida contigo Y cuando yo duermo contigo Tú construyes una casita alrededor de mi cuello ¡Por favor! Vigo ¡Gracias! 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 Otra Otra ¿Qué? Pícale el ojo, mami, Ana Así, así Ay, ay A mami, a mami ¡Ay! ¡Ay! Mira, y naricita con la abuela ¿Cómo tú haces naricita? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Ay, ay, ay! Mira, venga esa naricita ¿Pero qué quieres tú, bebé? ¡Ay, Dios mío! Bebé, eso no es para montarse, papi Bueno, ahí ustedes ven la calidad de esa cocina ¡Ay, no, bebé! ¡Papi! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay, Dios mío, desastre! Mira, vamos a hacer naricita ¿Para qué mami? ¡Vame! ¡Naricita! ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Tumba la casa! ¡Tumba la casa! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se le dio todo a ella! ¡Ay, Señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, bebé! ¡Ay, Dios mío! Papi, ¿y a qué se debe todo eso? ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah! ¿Ahora sí te quieres echar agua para limpiarte? ¡Sí! ¿Y por qué te embarraste todo así? ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah!